Guido Gómez acaba de llegar al estudio. Yo no voy a hablar con Guido de otras cosas. Yo quisiera preguntarle a Guido, doctor, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí. Oígame, el presidente Fernández Zuticul dice primero muchísimas cosas, pero después hace cuatro propuestas, doctor. Y yo quiero saber, usted que abogado, y ahora quiero que hable como abogado, a propuesta número uno, para no dar lugar a dudas que en los años por venir, para que no haya ningún equívoco o falsa interpretación, debería contemplarse modificar el artículo 270 del texto, para que en lo sucesivo, está proponiendo, ¿verdad, doctor? En forma directa señale que la ley de convocatoria debe ser aprobada, ni siquiera como una ley orgánica, sino como una ley especial. Esa es una propuesta. Correcto. Primero, buenos días. Es una propuesta. Sí. Bien. Mira una cosa, Julito. Gracias por la invitación. Yo le agradezco a usted la invitación, porque yo no estoy involucrado en la pasión del conflicto en materia de la reforma. Y eso me da las distancias suficientes, porque yo vengo de una experiencia de reforma del 2002. Para ser un ejercicio puramente académico, porque uno hace tanta vida política y la gente se le olvida la condición de profesional del derecho y de profesor universitario. Yo, no solo vi el discurso, sino que yo lo leí con tranquilidad. Y yo voy desde las argucias constitucionales hasta la emboscada política que le plantea Leónel Fernández a Danilo Medina. Y le voy a hacer, inclusive, una defensa gratia a Danilo, porque yo, evidentemente, no tengo nada que ver. No tengo nada que ver con eso. Pero mira, las argucias constitucionales. Si alguna persona es responsable de los orificios constitucionales que existen en la Constitución de hoy en día, es Leónel Fernández. Porque él la hizo en el 2010 y la tenía como una bandera de promoción. El tema de la convocatoria. Mira lo que pasa. En los últimos 50 años en la República Dominicana, el procedimiento de convocatoria no ha cambiado. El de convocatoria en las reformas del 63, del 66, del 2002, del 2002. Mira lo que ha pasado. Que en la convocatoria del 63, en el 174, se establecía las dos terceras partes. Pero cuando se reforma en el 66, no se exigen las dos terceras partes. Por eso, cuando le hace planteamientos en su discurso respecto al tema de si es ordinaria por un lado, orgánica por otro, el primero que sabe que es ordinaria es Leónel Fernández. Haciendo analogía. Claro, primer lugar, primer lugar. Segundo componente. Y él sabe que es flexible y que él quiere una rígida. Pero por el amor de Dios, claro. Cuando él dice, vamos a los planteamientos del 270 y 271, ¿qué le está diciendo al país? Porque a veces el tecnicismo legal no permite que la gente entienda lo que él está planteando. Él le está diciendo, miren, para la convocatoria vamos a devolvernos al 63 para exigir las dos terceras partes. Y para el tema de lo presidencial vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué él hace eso? Porque él está consciente que esos orificios institucionales crean las condiciones para la reforma como se hizo. De lo que él hizo. Claro, y técnicamente debo decir, en buen derecho, lo que se hizo ayer es lo correcto en el Senado. En buen derecho. Hasta esperar mañana para la próxima lectura. En ese mismo orden. Cuando él plantea modificar el 270 y el 271 es porque sabe perfectamente que el fundamento que ha grimido el sector que defiende los argumentos del presidente Fernández respecto al tema del 272 no encajan en el marco constitucional actual. Y por vía de consecuencia, eso es un hecho de carácter político que está ahí fuera de discusión. Bueno, no se necesita el 272 en el actual marco constitucional. Y te voy a dar otro lado. Es referéndum para que la entienda. Bueno, sí, estamos hablando de un lenguaje jurídico. Es que no se requiere del referéndum que tanto exige como argumento el presidente Fernández. Pero te doy otra información. En las consultas previas a la reforma del 2010, que el presidente Fernández la usó como una bandera política, esas consultas dieron al siguiente argumento, que era fundamental que la reforma se hiciese en el 2002 a través de una constituyente. El presidente Fernández no le hizo caso a eso. Él utilizó su mecanismo de reforma. Entonces, vamos a otros aspectos que yo pienso que tienen que ver mucho con la técnica jurídica. Segundo lugar, el presidente le hace una emboscada. ¿Cuál es la emboscada, doctor? Bueno, evidentemente que él le hace planteamientos de reformas que son impracticables en la actual coyuntura. Pero en segundo lugar, mientras hace esos planteamientos públicos, le va presentando emboscadas. ¿Tú sabes que hoy el Tribunal Superior Electoral está conociendo de un recurso respecto al tema de la reelección? ¿Túyos? No. ¿Cuál? Del sector de Leónel Fernández en el TCE. Y oye, qué ironía tiene la vida. ¿Tú sabes quién es el abogado de los intereses del presidente Fernández en el TCE? No. Máximo Castillo Salas. Te lo dejo de tarea. ¿Es el ex de la Cámara de Cuentas? Ex de la Cámara de Cuentas. Y tú sabes con quién está en el PRD. Doctor, antes que usted siga. ¿Usted recuerda cómo opinó Milton Wright con respecto a ese punto cuando vaya al Tribunal Superior Electoral? Perfectamente. El Tribunal Constitucional tiene que inhibirse. Yo te hablé de emboscada, ¿no verdad? Sí. Porque mira dónde va la emboscada. Yo voy para allá. ¿Dónde está la emboscada? La emboscada está en el TCE en primer grado. Ahí está Máximo Castillo. Máximo Castillo. Defendiendo a Leónel. Sí. Pero mira cuáles son las sumatorias del Tribunal Superior Electoral. Porque yo he dicho, y no es un hecho personal, que uno de los grandes problemas es que el marco de esta reforma también tiene que crear las bases para que esos orificios institucionales que plantea Leónel Fernández, mucho de ellos válidos, que son materia de discusión, tienen que ser resueltos. Mira por qué. Tú ves el Tribunal Superior Electoral. La fecha de duración del Tribunal Superior Electoral, actualmente, de conformidad con el 215 de la Constitución de la República, establece que su periodo de duración es de cuatro años. Ellos terminarían en diciembre del 15. ¿Cuál es el problema? Que hay un transitorio, una octava transitoria, que dice, no, no obstante usted durar cuatro años, ustedes van a ser sustituidos en agosto del 16. Y le crea ocho meses de administrar el conflicto electoral que surja en las elecciones. Entonces, ¿qué yo quiero decir con eso? Cuando eso pase en el Tribunal Superior Electoral, ¿tú sabes cómo están los votos del Tribunal Superior Electoral? Te lo voy a decir. Hay dos votos sellados de Leónel. Sellados. Mabel. Vota Leónel Fernández y José Manuel Hernández Peguero, que vota Leónel Fernández. ¿Cuál es la única representación que puede tener Danilo en el Tribunal Superior Electoral? John Guiliani. Y Guiliani trabaja a otro juez de ese tribunal. En el entendido de que Guiliani trabaje bien al otro juez, que es el juez Mendoza, queda un voto determinante, que es el de Mariano Rodríguez. Mira la emboscada que le tienen. Sí. Imagínate que pase bien el proceso. Ellos van para el Constitucional. Danilo Medina, que sus éxitos radiquen, que sus contrarios lo han subestimado. Tomó una acción esta semana sublime que nadie se da cuenta. ¿Cuál? El Tribunal Constitucional tenía un año peleando el espacio físico donde estaba desarrollándose. Era en la parte baja del edificio de Ineco. Lo mandó para Peravia Motors. Lo mandó para Peravia Motors. ¿Verdad? Provisional, hasta que le haga su edificio. Bien. ¿Este país sabe leer? Sí. ¿Ente sabe leer? ¿Por qué? Porque Danilo sabe que en el marco de las emboscadas que le está planteando Donel Fernández, el trayecto final se llama Tribunal Constitucional. Ahí es que va a terminar la película. Pero ya todo el mundo sabe cómo piensa el presidente. Sí. Porque ya él opinó sobre este tema. Sí. Aunque sea que quiera favorecer, ya se conoce su posición. Pero no solo el voto del presidente va a ser fundamental. Ahí hay demás magistrados. Hay una pregunta que te van a hacer y la naturaleza de este programa es llevarlo a un nivel de que lo entienda todo el mundo. ¿Qué va a pasar ahora? No. Mira, Julito, ustedes han sido testigos de que el tiempo es el mejorariado de la verdad. En el 2002, cuando yo plantee el tema del modelo presidencial norteamericano, me acabaron. Yo dije, esa es la garantía del relevo generacional en la República Dominicana. Lo dije en el 2002 y lo escribí. Y mi hermano y amigo, Reinaldo Parejo, que tenemos excelentes relaciones, acababa conmigo. Estoy loco por verlo, para decirle, tú ves que el tiempo es el mejorariado de la verdad. Pero tú has tenido muchas satisfacciones en este mes pasado. Sí, demasiado. Estoy preocupado. Tú vas a explotar. Tantas nacionales como fuera del país. Sí, no, sobre todo. Pero déjame darte un dato. Déjame darte un dato. Mira, cuando eso se planteó, la gente no entendía la dinámica. Y yo pienso que hay un carácter de transitoriedad en la reforma propuesta, que le genera mucha tranquilidad al liderazgo emergente. Mira por qué. Porque si el presidente Danilo Medina... Mira, yo tengo problemas de Alzheimer, yo los reconozco. Pero hay otra satisfacción que tú no le has pasado, tú no le enseñabas al país, que es porque tú estás en el PRD. Pero entonces tú sabías lo de Hipólito, que se iba a sembrar yuca. Y por eso tú estabas en el PRD, embromándole la paciencia a Mielito. No, yo soy una persona, yo sé por dónde tú vienes. Yo lo sabía, por dónde voy, no, por dónde estoy. Pero mira lo que te quiero decir. Yo le tengo aprecio, cariño, afecto y Hipólito, pero no solo he sido un colaborador de él, sino que yo lo conozco perfectamente. Exacto, eso es. Ahora, te quiero decir lo siguiente, en lo que respecta al tema de qué va a pasar. Como la pasta humana tiene debilidades, la reforma va a pasar en la Cámara de Diputados. Yo hablé ayer con un entrañable amigo del PRD, y le dije, ¿cuáles son los números? Me dijo, el número mágico es 148. Le dije, mira, vamos a sumar. Por más nivel de radicalización que exista en el sector del PRD, yo pienso que las emboscadas que le va a plantear en el trayecto de Don Fernández, con un nivel de radicalización, van a terminar combinando las fuerzas del PLD allá, que se van a expresar sobre la base de que, ok, te entrego mi voto, que tú me preservas. Y la de ustedes. Sí, eso no es ningún problema. Ahora, le dije, los de Miguel, todos van a votar por la reforma. Mira por qué. No estoy afilando el cuchillo, mira por qué. No se dice los de Miguel, los de nosotros, el PRD. ¿Los del PRD? Sí. Déjame darte un dato. Pero la mayoría de ellos están con Miguel, eso no es nada malo. Sí, sí, pero es así. Entonces, ellos van a votar por la reforma. Mira por qué. Muchos de ellos no tienen posibilidad material de repetir. Esa es la real política. Esa es la real política. Y yo no voy a ser calificativo de prácticas de esos rostros, porque a mí no me gusta eso. Ellos tienen una realidad en su demarcación. Con la gravedad siguiente, que Luis Abinader, que todo el mundo sabe la relación de mentalidad que yo tengo con Luis, Luis está obligado a apostar a todo de que esa reforma no pase. Mira por qué. Porque si el número mágico es 21, ellos tienen que buscar, contando con todos los de Miguel, Luis tiene que hacer un esfuerzo real para que la reforma no pase. Porque lo único que le hace a él garante de un éxito electoral frente al actual cuadro inmediato... Es que Danilo no vaya. Es que Danilo no vaya. Mira por qué. Porque si le paran la reforma en el Congreso a Danilo, van a pasar dos cosas. O él le tira un candidato interno a Leonel para competir con fuerza e imponérselo. O en el caso hipotético, y yo digo hipotético no, real, en que la reforma pase en la Cámara de Diputados, el sector de Leonel se va a integrar con tanto dolor, pero ese dolor no va a terminar en una obstrucción de la posibilidad de que Danilo gane. No sé si me explico. Seguro, ellos no van a echar el pleito hasta el final. Exactamente. Porque al final de todo, los peledeístas tienen una mayor destreza para preservar el presupuesto nacional que nosotros. Te lo dice una gente. Te lo dice una gente. Repite eso, Guido. No, no, demostrado. Tienen mayor destreza. Para preservar su vínculo con el presupuesto nacional. Eso es verdad. Esa es la verdad. Te lo dice una persona que todo el mundo sabe, que cree, que estimula, que quien debe encabezar la propuesta opositora se llama Luis Abinader. El problema mío es que yo no puedo estar con mi cabeza con nadie. Yo tengo convicciones independientes. Por eso digo públicamente cualquier tema. Ahora, hay algunos señalamientos que yo quiero aprovechar para recordar sobre el presidente Fernández. A mí nadie me ha visto con un nivel de hostilidad con él. Nunca. Aunque él, sus matemáticas institucionales siempre me fuñen, ¿eh? Siempre. Porque él es amigo mío, pero su gente vota en contra de mí en todos los sitios. No hay problema. Yo creo que soy político. Mira. Hay calificativos inmerecidos. Por ejemplo, decir, insinuar un trujillo del siglo XXI nos obliga a algunos recordatorios. Presidente. A él no le lucía. Los tujillos del siglo XXI son los que utilizan la formalidad institucional para construir una mayoría que siempre está a su servicio. Que él es el único. Si no, mira la Suprema. Mira el Tribunal Constitucional y mira el Tribunal Superior Electoral. Yo creo que así no. Sí. Primer lugar. Segundo lugar. Que yo pienso que es un tema que hay que analizarlo. Citar los textos fuera del contexto. A mí me agrada bastante que el presidente Fernández tenga una fascinación por el discurso religioso. De verdad, me agrada bastante. Yo soy una persona que los golpes que me han dado la vida me han hecho hacer de la fe un ancla esencial. Pero repito, citar textos fuera del contexto. Me agrada profundamente de que él sea un martiano. Por el amor de Dios. Y que evoque la figura de Juan Bosch. Esas palabras le comprometen. Ese es el lugar. En política lo que hace la mano derecha nunca lo debe recordar la izquierda. Pero utilizar la escena pública para recordar. Tú estabas abajo con 25%. Y yo te llevé. Yo te conduje, hice tres frentes. En ese mismo orden. Yo me incorporé a la campaña electoral. Hicimos tres frentes. Mi esposa por un lado. Dos por otro. Y otra cosa, Julio. Espera, te falta un pedacito. Y yo estaba mejor. Y pude haber modificado la constitución en mi beneficio. Y te di paso. Además, otra cosa que es totalmente incierta. Es totalmente falso. De que el presidente Fernández en el ejercicio de su condición presidencial no haya hecho un provecho personal del ejercicio y político. Eso no es verdad. Le debo hacer la recordación. En la reforma del 2010, las modificaciones que se derivaron, lo que le dieron fue un carácter de intermitencia a la candidatura a presidencia. Me voy pero vuelvo. Sí. Eso no es verdad. Hice un provecho inteligente. Y encontró una contraparte que él políticamente lo burla con facilidad. Cuarto componente de este debate. Yo pienso, Julio, que el presidente Fernández no estaba emocionalmente preparado para esta acción. Y muchos de sus seguidores se fueron en el 12 de vacaciones convencidos de que volvían en el 16. Y yo quiero reiterar lo siguiente. No, Guido. Sí. Mucha gente se fueron creyendo que se iban a quedar a gobernar a través de Danilo. Lo que pasa es que muchos de ellos... Y después volver en el 16 firme. Lo que pasa es que muchos de ellos pellizcaron tanto a Danilo que entendían que su partido va a estar en el gobierno, pero ellos no. Y es evidente. Ya. Pero también quiero recordar lo siguiente. Mira, la generación mía ha sido en gran medida afectada por la dilatada duración de muchas figuras en la escena pública. Los cambios que ha experimentado el país ya no permiten que una gente dure 30, 40 años en la escena pública. Eso ya es imposible. Y aunque hoy no lo entiendan y puedan reaccionar, es mucho más saludable el transitorio que habrán de colocar diciéndole que el presidente Medina, si es electo... No puede repetir en el 20. No puede irse más allá del 20. Eso es satisfactorio para nosotros. Le dice una gente que va a hacer campaña para que Danilo sea derrotado democráticamente. Lo estoy diciendo hoy, porque yo en eso estoy clarísimo. ¿Cuál es el problema? ¿Tú vas a hacer campaña por Miguel o por Abinader? No, yo voy a hacer campaña por el dirigente que en la oposición tenga un mayor nivel de simpatía en el electorado y pueda construir una coalición que nos conduzca a la victoria. Yo no puedo decir el nombre hoy, pero frente a los estudios de las encuestas, aunque yo no diga el nombre, su papá fue rector de una universidad, ¿verdad? Es árabe. Él es árabe de origen. Y se llama Luis. Exacto. Guido, esto que le señalaste a la universidad ahora... Además, una pifia histórica. ¿Cuál? Presidente Fernández. El presidente Fernández es un estudioso. Esa es la verdad. No es cierto que una reforma constitucional creó las condiciones para la emergencia de Trujillo. Horacio Vázquez no se reformó el poder. Esa es otra cosa. Guido, ¿tú crees que este gobierno no ha hecho trizas a Leonel Fernández o él mismo se hizo trizas? No, mira, yo pienso que el presidente Fernández está en una baja, como le pasa a todos los políticos. Cuando están abajo. A todos los políticos le pasa igual. Lo que pasa es que el presidente siempre ha sido acariciado por el éxito electoral. Nunca había estado en la actual condición y hay una reacción natural de él no encajar en este esquema. Sin embargo, yo debo decir lo siguiente. Él no puede esperar, bajo ningún consejo, que un sector que él lo acorraló, no le reaccione políticamente. Esa es la lógica de la política, no hay que ponerse guapo. ¿Logró el PLD en este momento, hoy, ser gobierno y oposición? Yo creo que el conflicto de Danilo y Leonel reproduce la confrontación Guzmán y Jorge Blanco en otro contexto. Es decir, la oposición dentro del partido de gobierno. Frente a una incapacidad opositora. ¿No se parece más a Jorge Blanco y a Magluta? No. En la campaña de... Recuérdate que Jacobo, aunque tuvo una conspiración interna, nunca concretizó la victoria electoral. Danilo sí la concretizó. Sí, pero con respecto a la campaña de 86. Ah, sí. La actitud de Jorge Blanco, de la gente de Jorge Blanco. Y yo pienso que también hay un segmento del grupo de Leonel Fernández que está quemando las naves innecesariamente. Otra pregunta. Ahora entra el analista, no el que está involucrado. ¿Cómo van las cosas con la salida de Hipólito que ha aceptado su derrota aparente? ¿Tú consideras que Luis está respondiendo con su discurso y con su actitud a ser la primera figura de la oposición de aquí? ¿O le falta consolidar algunas cosas? Todo el que quiera ayudarlo, lo que no debe hacer, juicios en público e ir a la colaboración privada. Porque Luis es el producto de una coyuntura determinada que hay que irlo perfeccionando en el camino. O sea, la gente aprende sobre la marcha. Pero tú no consideras que él tiene, que es justo el calificativo que le da Hipólito, ¿verdad? No, 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 no. Oye, aquí la gente vive subestimando al otro. Luis se fajó, hace una campaña, construyó un espacio político y lo ha hecho con bastante éxito. Derrotó a Hipólito. Esa es la verdad, en términos formales. Y ha tenido la inteligencia suficiente para actuar y que Hipólito no se sienta incómodo. Porque Hipólito lo ha ido acompañando en el proceso. Inclusive, yo te voy a decir lo siguiente. Cuando se plantea el tema de la factibilidad de una aproximación entre Luis y Miguel, que es un tema que está sobre la discusión y sobre el tapete. Y todo el mundo sabe la postura que yo tengo al respecto. Luis ha tenido la intuición, el instinto, de ir construyendo relaciones de coincidencia abajo. Porque él sabe que arriba es mucho más volátil. En cualquier demarcación, el PRDista y el PRMista viven juntos, comen juntos, comparten, interactúan. ¿Y hasta dónde él depende de Hipólito? No, no, no. Luis tiene que saber que en el camino, una aproximación formal con Miguel Vargas, tiende a poner a Hipólito a reaccionar. Mira por qué. ¿Cuál fue la declaración de Hipólito? Cuando hubo el primer intento de aproximación. Ah, no, no. Él puede venir, pero que venga por abajo. Porque yo sé cuál es el atractivo. El atractivo que tiene Miguel, mira, la encuesta de Penanchol le da 3%. 3%. ¿Cuál es el atractivo de Miguel? Es la casilla. Es la casilla número uno. Es la casilla número uno. Ese es el atractivo. Pero no va a obtener un 5%. Bueno. Porque contigo ahí adentro él no lo va a conseguir. No, pero mira. Porque tú te encargas de que él saca un 3%. Mira, Julito, te digo una cosa con mucha honestidad. Sí. Tener a Miguel de contrario es divertidísimo. Te lo digo honestamente. Porque él siempre da la cancha para el argumento político. Escríbelo hoy y graba este programa. Yo tengo la declaración de él diciendo que todo el diputado que vote en favor de la reelección lo va a expulsar. Se la tengo puesta. Todos le van a votar en favor. Porque ya él perdió el control de ellos. Ya él lo perdió. Ahora, en el caso de Miguel, para que tú veas que no es personal. La política de lucha política no es personal. Si hoy en día Miguel tuviese la simpatía de Luis en la escena pública, yo lo defendiera sin problema. Esto no es personal. Pero la sensación que tiene el pueblo es que tu función ahí fue pecharle una brica de jabón de cuava al sacocho. No, porque la gente construye prejuicios alrededor de eso. A lo mejor la gente está proyectándome a mí en función del comportamiento de Miguel en el 12. Y yo soy guido. Una cosa. Hay una señora que dice que ella no pare senadores. Tú vas, a pesar de esas declaraciones, tú vas a ser candidato a senador por el PRD. Yo no tengo vocación de ser candidato a senador, lo repito. Esa señora se llama Carmen Mazara. Me trajo al mundo y me echó pa'lante. Gracias, Guido. Gracias. Gracias.